Desde la piscina de Toronto, el Panamericano que realmente nos ha traído muchas medallas y hoy estamos muy contentos con el reciente triunfo de Christel Kevig en la piscina en los 800 metros, esta medalla de plata que realmente no solo nos alegra por ella, sino que también porque la clasifica a los Juegos Olímpicos de Londres. Conversamos con ella y también con el presidente del Comité Olímpico. De nuevo el final. O sea, estoy contenta, sí. Es otra medalla para Chile. No pudo ser de oro de nuevo, pero sé que dejé de nuevo todo, así que no puedo más. Lo pasó muy mal. Todos lo vimos, lo fuerte que fue eso. Y que se haya metido aquí en la piscina y haya sacado su medalla de plata, creo que lo más rescatable es esto. Fue duro lo de Aguas Abiertas, pero tengo que también reconocer que pude levantar la cabeza y cambiar de página. Que eso en medio de un torneo, en el mismo ambiente, en el mismo círculo, es complicado. Pero yo sé que con el trabajo que tengo con Daniel, es impecable. Y eso se ve en el agua. Termina así la actividad aquí en el Centro Acuático de Toronto 2015, con una consolidada Christel Kiebrich y su medalla de plata. También con la promesa Estefanía Urzúa en 100 y 200 mariposas, Felipe Quiroz en las pruebas de los combinados, y también Felipe Tapia en los 1500. Sin duda, la sorpresa de hoy día, más importante o la gran noticia, es que Christel es medalla de plata y clasificada a Río 2016. ¡Gracias!